Música Un concierto fascinante en un lugar excepcional. Omer Mer Velber, joven director israelí ante la Orquesta Filarmónica de Israel, se recrea en el esplendor de la Iglesia Luterana de Nuestra Señora de Dresde, una joya del barroco. Símbolo de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, la Frauenkirche fue reconstruida de sus propias ruinas, cinco décadas después del bombardeo de 1945. Este recital forma parte del prestigioso Festival de Música de Dresde, dedicado en su edición número 39 a Israel. Para mí era importante contribuir en la reflexión y el recuerdo, a través de la música, con este enfoque a Israel. Miramos hacia atrás en la historia y mostramos los lazos culturales entre nuestros países. Creo que se trata de una generación diferente. De alguna manera, la Frauenkirche y la Filarmónica de Israel representan a las nuevas generaciones que, al abrir las puertas, traen aire fresco en su interior. En el programa La Sexta Sinfonía de Sostakovich, compuesta en 1939, como muestra el ciclo de canciones de la poesía popular judía, Sostakovich fue un crítico acérrimo del antisemitismo ruso, promovido entonces por las autoridades soviéticas. Definitivamente tengo una conexión especial con Sostakovich. Esta podría ser mi sinfonía favorita de Sostakovich. Él logra contarnos una gran historia que arranca en un momento trascendental y espiritual, pero que termina en el circo. Es decir, muy al estilo de Sostakovich, pero con un sentido del humor muy judío. Ya sabe usted que en las peores situaciones siempre hay que confiar en el sentido del humor. Es muy agradable. Desde niño, Omer mostró un gran talento musical. A los cinco años tocaba piano y acordeón, un instrumento con el que puede interpretar temas del repertorio klezmer. Omer comenzó su carrera como ayudante de dirección del maestro Daniel Barenboim. Tras varias temporadas dirigiendo la Orquesta de la Comunidad Valenciana, hoy considera a Dresde como su segundo hogar. Me gusta tocar porque te mantiene conectado con el mundo real, con los músicos y la música. Porque cuando diriges, puedes llegar a creer que eres tú quien está creando la música. Pero en realidad no eres tú solo quien la hace posible. Para sentirse aún más cerca de sus músicos, Omer suele dirigir sin partitura. Lo que me gusta es que uno crea la música de la nada. Es entonces cuando ves a los músicos y comunicas con ellos. Así puedes ver realmente qué sucede y ser consciente de todo lo que pasa durante el concierto. Tiene un temperamento muy enérgico, excepcional. Muchos directores montan todo un espectáculo con mucha gesticulación y demás, pero él realmente es así. Además tiene un oído excelente, lo oye todo y también es compositor. Es alguien muy imaginativo y siempre está buscando nuevos caminos creativos. Creo en una especie de sabia espontaneidad. Tienes que aprender mucho, tienes que saberlo todo y haberlo ensayado todo muy bien. Entonces sí que puedes encontrar esa espontaneidad. Gracias. 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 Gracias.